hola amigos como están espero que se viene que se lo estén pasando genial el día de hoy en esta ocasión nuevo vídeo tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo ponernos como ausentes salen en tu en tu cuenta de battle.net sale battle.net a cómo ponernos como y ausentes bueno primero que nada lo que hay que hacer es de que no estando aquí en esa opción nos vamos a ir a que donde dice conectado sale y nos vamos a darnos a la opción de ausente y el mismo se pondrá como ausente y así de fácil rápido práctico y sencillo se hace esta opción ya sabes que si te gusta el vídeo de compartir y suscribirse y si se suscriben activa la campanita notificaciones pero cuando yo suba un vídeo les notifica